Desde los Estados Unidos llega una asombrosa e inesperada confirmación de la verdadera magnitud y alcance del más reciente ataque ruso contra los cazas F-16 ucranianos estacionados en el aeródromo de Staro Konstantinov, con la noticia de que ha caído otro piloto estadounidense y todo apunta a que fueron destruidos 5 y no 4 cazas F-16, volviéndolo un golpe más contundente para Ucrania y para su fuerza aérea en vías de extinción. ¡Gracias por ver el video! El piloto estadounidense de cazas F-16 cayó durante el más reciente ataque ruso contra el aeródromo de Staro Konstantinov en Ucrania, cuando cazas MiG-31K lanzaron sus misiles hipersónicos Kinshal contra los hangares reforzados de la base, eliminando en el proceso a 5 cazas F-16 y sus tripulaciones. Esta historia viene respaldada por una publicación que rastreamos hasta el canal de Telegram TG Military Observer, quien muestra la publicación hecha en redes sociales por la esposa del piloto estadounidense fallecido en Ucrania. Un fragmento de la publicación de Melanie Malwin Parker se queja amargamente, Steven murió por todas esas tonterías, por el programa de instructores extranjeros, no sé por qué estuvo de acuerdo. La mujer a su vez se queja amargamente de que su esposo jamás volverá, nadie podrá reemplazarlo y maldice tanto a Ucrania como a Rusia por igual. Finalmente hace referencia a 5 cazas F-16 y al aeródromo de Staro Konstantinov en Ucrania. Y es que efectivamente, quienes han ido a combatir en Ucrania, descubren que no es como en las películas de Hollywood y en muchos casos ya nunca regresan a sus hogares. El piloto e instructor estadounidense de cazas F-16 asimismo ha sido identificado como Steven Parker, descrito como instructor experimentado, piloto de caza F-16 y mecánico especializado en F-16, C-130 y C-5 Galaxy, por lo que hablamos de personal de alto valor y que ciertamente será difícil de reemplazar para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sienta un precedente para todo el personal de la OTAN que se acerque tanto a la línea del frente, en este caso de forma metafórica, pues a pesar de estar a cientos de kilómetros de la frontera con Rusia, estuvo literalmente en el frente de batalla cuando los Kinzhal llevaron la guerra hasta donde él se encontraba. Mientras pasan cada vez más horas desde el ataque, diarios locales han comenzado a confirmar la noticia con múltiples menciones al piloto estadounidense aniquilado durante este ataque ruso contra el aeródromo de Staro Konstantinov en Ucrania y confirmando los elementos clave de la historia, como lo son la destrucción, de no 4 sino 5 casas F-16, que comienza a ser la cifra más citada y más comúnmente aceptada. Sin embargo, surgen detalles aún más interesantes, como la particular programación del ataque con una oleada inicial de drones Geranio-2 que obligaron a los ucranianos a activar sus defensas antiaéreas y a su vez los drones dirigidos contra el aeródromo de Staro Konstantinov obligaron a los ucranianos a resguardar sus casas F-16 en los hangares protegidos, lo cual dieron movimiento esperado. De esta manera, los rusos no tuvieron que destruir toda la base, todos los hangares y todos sus edificios, simplemente apuntaron a los hangares protegidos de esta base aérea, únicamente los que tenían fortificaciones y se suponía que podían resistir un bombardeo, sin embargo, no contaban con los misiles hipersónicos Kinsal, que son capaces de penetrar cualquier estructura fortificada y destruir su interior por completo. Es por ello, que ahora se habla de la destrucción de cinco casas F-16 y también de sus tripulaciones, así como un instructor extranjero, el anteriormente citado piloto estadounidense. Asimismo, es preciso señalar que el debut en combate de los F-16 ucranianos ha sido por demás vergonzoso y decepcionante para la OTAN. A principios de mes, se perdieron las primeras unidades de F-16 durante un ataque masivo ruso, donde la ubicación de los casas la dio el mismísimo ex jefe de la Fuerza Aérea Ucraniana durante la realización de un video propagandístico. Luego, se confirmó la caída en combate del afamado piloto ucraniano con identificativo Moonfish, dando un duro golpe a los ucranianos, que nunca se recuperaron de la pérdida del piloto identificado como Yuyis, otra superestrella mediática de la propaganda militar ucraniana que cayó hace más de un año atrás. Y con los ataques del 26 de septiembre de 2024, realmente queda poco lugar a dudas. Y es que los F-16, tal y como ya se los anticipábamos en canal conocimiento militar desde hace más de un año atrás, simplemente no están preparados para un conflicto de alta intensidad como Ucrania. Y realmente, los F-16 están resultando completamente irrelevantes en el conflicto ucraniano, sin tener la oportunidad de siquiera entrar en combate. En canal conocimiento militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal conocimiento militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal historias de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!